Bueno que tal mi raza, bueno la fiesta está todo lo que da acá en la posada de la campesina Queremos decirle una feliz navidad y un próspero año nuevo a prensa punto final Y gracias a la campesina por habernos invitado por acá en la campesina, perdón en la posada de la campesina Muchas gracias y saludos a mi amiga Marisena que cumple años hoy Y pues también a mi amiga que no sé cuántos años cumple pero ella dice que cumple también Bueno muchas gracias a prensa punto final y muchas gracias a la campesina Su compa Hernán Torres, gracias